Música Yo creo que fue una muy buena instancia como para poder juntarnos representantes de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores que fueron representados por sus ambas presidencias también con el director de la Biblioteca del Congreso pero más importante aún, con personas participantes de organizaciones de personas con discapacidad y también de fundaciones que trabajan para personas con discapacidad y en ese sentido se entabló un diálogo bastante participativo y abierto donde se preguntaron temas como la inclusión laboral, la inclusión en la educación regular la participación social de las personas con discapacidad y es en ese sentido lo que nuestro gobierno está propiciando que es el diálogo ciudadano y es por eso que nosotros tuvimos los resultados del segundo estudio nacional de discapacidad el cual fue confeccionado, sobre todo la primera parte el levantamiento de temas para el cuestionario fue hecho con diálogos ciudadanos a lo largo de las 15 regiones por lo tanto todas las instancias que nos permitan dialogar con las personas con discapacidad y sus organizaciones es algo que nos ayuda a generar política pública pero también que nos ayuda a poder aterrizar las expectativas en cuanto está el avance de las demandas que se tienen en cuanto a discapacidad sabemos que hay brechas importantes pero por lo mismo el gobierno está impulsando una serie de medidas como la ley de inclusión laboral como también en un estudio bien acabado sobre el código civil y para ver qué cosas se pueden modificar que aún tratan peyorativamente a las personas con discapacidad Yo creo que hay varias barreras y yo me voy a referir a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad que menciona tres barreras uno son las barreras físicas faltan todavía empresas que hagan ajustes a entradas también a espacios de uso público por ejemplo bancos que bajen mesones de atención para personas en silla y ruedas o personas más bajas y el otro ámbito es el ámbito de la accesibilidad por temas tecnológicos desde accesibilidad a páginas web hasta el uso de tecnologías inclusivas que permiten a las personas con discapacidad ser más independientes y autónomos por ejemplo, hoy en día las personas ciegas con un buen celular pueden incluirse en la sociedad porque estos dispositivos tienen APP y otras cosas que permiten que las personas ciegas escuchen lo que está escrito y tercero, y es la gran barrera y la más difícil que dice la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad son las barreras actitudinales ¿cuáles son esas? primero, el estereotipo de creer que las personas con discapacidad son personas enfermas que necesitan ayuda y asistencia falso, las personas con discapacidad son personas sujetas de derechos y lo que quieren es emparejar la cancha y tener condiciones de igualdad para que ellos puedan desempeñarse lo otro es el sobreproteger el típico ejemplo de que vemos una persona ciega en la esquina y se acerca a alguien que quiere ser superman o superwoman lo ayuda a cruzar y simplemente la persona estaba esperando a alguien y no se le preguntó antes entonces, ahí hay otra barrera actitudinal importante el tratarlos, por eso que el Servicio Nacional de Discapacidad ha hecho dos videos que tienen que ver cómo tratar a las personas con discapacidad y cómo referirse a una persona con discapacidad y tercero, dentro de estas barreras actitudinales está cuando nosotros mismos somos barreras por ejemplo, hoy en día hay estacionamientos exclusivos para las personas con discapacidad según ordenanza municipal que cada tres cuadras hay dos estacionamientos que son exclusivos de personas con discapacidad y hasta el día de hoy las personas sin situación de discapacidad estacionan en estos estacionamientos evitando que las personas con discapacidad puedan ser independientes y autónomas y hacer sus trámites en el centro de la ciudad es una muy buena pregunta y fueron unas preguntas que salieron dentro del diálogo yo creo que hay dos líneas dentro del empleo está el empleo informal y está el empleo formal ya sabemos por estadísticas que en Chile hay un porcentaje bastante alto de empleo informal es por lo mismo que el Servicio Nacional de Discapacidad junto con el FOSIS tiene proyectos de capital semilla para personas con discapacidad que son microempresarios o que quieren comenzar a emprender algo lo otro es lo que tenemos un convenio y se está llevando y redactando para poder firmarlo un convenio de colaboración con Cercotec y eso nos ayudaría a que ya personas con discapacidad que están en el sector del microempresariado pero que tienen más experiencia uno o dos años puedan también beneficiarse de esto pero en materia legislativa están los avances que anunció la presidenta Michelle Bachelet en el discurso 21 de mayo recién pasado en el cual anunció que se iba a presentar un proyecto de ley de reserva laboral o ley de cuotas a la Comisión de Trabajo y Previsión del Senado eso ya hace dos semanas atrás se hizo y hoy estamos hablando hoy día miércoles miércoles 10 de agosto también se volvió a reunir esta comisión con el Ministro de Desarrollo Social y la Ministra de Trabajo para ver cómo poder seguir adelante con este proyecto de ley hoy en día se están discutiendo los porcentajes la indicación sustitutiva que está presentando el Poder Ejecutivo es de un 1% y sobre eso están las discusiones si se puede un poco más pero lo más importante y más allá de la cuota laboral de cuántas personas tienen que integrarse al sector privado como al sector público es que este proyecto de ley incorpora la modificación del artículo 16 de la ley 18.600 que hasta el día de hoy permite que algunos empleadores contraten a personas con discapacidad intelectual o mental por menos del sueldo mínimo es decir, el proyecto de ley quiere inclusión laboral pero con sueldos justos para todas y para todos lo encuentro fantástico porque yo creo que el tema de la discapacidad es transversal no depende solo del Servicio Nacional de la Discapacidad sino que está en todos los ámbitos está en el ámbito del trabajo está en el ámbito de la educación en el ámbito de la cultura y para la biblioteca está en el ámbito también de cómo nosotros informamos cómo preservamos esa información y cómo también estudiamos si los textos, por ejemplo de proyectos legislativos o ya de leyes que ya fueron redactadas y hechas es muy importante que estos sean accesibles y yo creo que eso hace que sea muy importante el trabajo que ustedes están haciendo desde esa perspectiva pero también desde la perspectiva de la inclusión laboral de personas con discapacidad en el ámbito que ustedes están desarrollando y están trabajando la biblioteca nacional siempre ha sido un gran colaborador del Servicio Nacional de la Discapacidad ya llevamos dos años con un convenio de colaboración y ha sido beneficioso tanto para el Servicio Nacional de Discapacidad como para la biblioteca nosotros también hemos aprendido como servicio de las iniciativas que ustedes han hecho y por ejemplo los diálogos han sido una de las instancias que llegaron para quedarse y que ojalá cada vez más tengan mayor revuelo en el Congreso porque eso nos ayuda a visibilizar el tema de los derechos de las personas con discapacidad al poder legislativo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!